¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos el track Road to the Final de esta semana. Quédate para conocer qué cartas mejoran este día viernes, o sea, el día de mañana u hoy, depende de cuándo veas este video. Pero bueno, el resumen de las cartas RTTF y qué tal les fue. Vamos a ello. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, use and buy, la mejor página para comprar monedas. Comenzamos rápidamente con Buscagly, pasará a tener media 88. Por cierto, ayer muchas personas en el video anterior me dijeron que estaban mal las medias, ya que los 86 suben 88. La verdad es que esto es una regla que no había yo visto, sinceramente. Yo tenía entendido mediante reglas anteriores que las medias 86 subían más 1, o sea 87, pero parece ser que EA ya lo ha cambiado, entonces de 86 sube 2, o sea, quedaría en 88. Bueno, tendrá media 88 este señor el día de mañana, o bueno, hoy viernes, depende de cuándo veas este video. Siguiente carta, en el caso del Copenhague, bueno, Dix no tendrá mejora porque el City le ganó al Copenhague, así de sencillo, chicos, se queda con media 86 de momento. Luego tenemos a Donnarumma con media 90 porque consiguió su primer partido, lo ganó 2x0 ante la Real Sociedad, bien por Donnarumma, media 90. De hecho, esta carta ya tiene media 90, ¿vale? Vamos a ir diciendo qué cartas ya tienen esta media y qué cartas van a mejorar, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de Gabriel Jesús, bueno, perdieron su partido ante el Porto, con esta derrota se queda de momento en media 90, vamos a ver qué pasa en la próxima semana. En el caso de Galeno será media 88 el día viernes, ya que consiguieron su victoria ante el Arsenal. Jiménez se queda con media 87 porque perdieron su primer partido. Gendouzi ya es media 88 porque consiguieron la victoria ante el Bayern Múnich en su primer partido. Bardiol también ya es media 88 por lograr su primera victoria en octavos de final. Lamentablemente, Kimmich no recibirá ninguna mejora de momento porque perdieron su primer partido. Media 90 para Kimmich, vamos a ver qué pasa en la vuelta. Toni Kroos ya es media 91 por su primera victoria. Lautaro Martínez tiene una mejora pendiente de 91 porque consiguieron su primera victoria ante el Atlético de Madrid. Bien. En el caso de Merino se queda de momento con media 87 ya que perdieron su primer partido. Pedri tiene su mejora de 91 pendiente ya que empataron con el Napoli. De igual manera, Zule tiene su mejora pendiente de 89 porque empataron su partido contra el PSV. Xavi Simón se queda con media 87 de momento porque no consiguieron ni empatar ni ganar el primer partido. Sambo Anguiza tiene pendiente su mejora 88 por el empate. Pasamos rápidamente con Ansu Fati del Brighton que, bueno, ellos ya estaban clasificados a octavos. Por lo tanto, ya tiene su mejora de 90. Si tú buscas Ansu Fati en el juego, ya te sale con media 90, ¿vale? Perfecto. Siguiente carta, chicos. Tenemos aquí a Cuates que, bueno, quedaron 1 por 3, luego 1 por 1. Y, bueno, el global les da la ventaja. Por eso clasifican a octavos y eso significa que será media 89 este viernes, ¿vale? Tiene esa mejora pendiente. Chicos, Cuates, media 89 ya está en la bolsa. ¿Listo? Luego tenemos a Darwin Núñez que es lo mismo. Liverpool quedó de líder en el grupo. Por lo tanto, clasificaron octavos directamente. Ya tiene su mejora de 89, chicos. Si tú buscas a Darwin Núñez, ya es 89. Pasamos con Emerson. El mismo caso, chicos. Emerson ya sale con media 88 porque ya está clasificado a octavos. Pasamos con Leo del AC Milan. Su primer partido lo ganan 3 por 0. Ventaja contundente. Pero ojo, chicos, que luego en la vuelta, uy, se le complicó un poquito. Perdieron el partido, ¿vale? Lo perdieron contra el Rennes. Pero, bueno, en global pasó el Milan, chicos, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Tendrá media 92, chicos. Su mejora pendiente de 92 ocurrirá viernes, el viernes, ¿vale, chicos? Luego tenemos a Lukaku 1 por 1 y luego otra vez 1 por 1. Pero en penales, en penales quedaron 4 a 2 llevándose el marcador la Roma. Por lo tanto, Lukaku ya está clasificado a octavos y tendrá su media de 90, ¿ok? Esa mejora está pendiente. Luego tenemos en el caso del Benfica, el global quedó 2 a 1 porque el siguiente encuentro lo quedaron 0 a 0, ¿vale? Por lo tanto, David Neres será media 88, recordando lo que te había comentado, ¿no? Las medias 86 suben 88. Esta mejora está pendiente, ¿vale? Bien por David Neres. Luego tenemos a Tella que, bueno, en el caso del Iberkusen también ya estaba clasificado a octavos. Tella ya sale con su media 88, ¿ok? Si lo buscas, sale con media 88. Listo. Pasamos rápidamente con la Conference League. Arrancamos con González. Y en este caso, la Fiore también ya estaba clasificada a octavos. Por lo tanto, González ya aparece con media 88. Luego, vámonos con la carta de Bayley. También, el Aston Villa ya estaba clasificado a octavos de final. Por lo tanto, Bayley ya sale con su media 88, ¿ok? Perfecto. En el caso del fútbol femenil, hablando concretamente de la UEFA Women Champions League, ¿vale? Tenemos aquí a De Almeida. Tenemos aquí a Bronce, Oran y Reyten. Ahora, fíjate que lo curioso de esto es que la primera condición de mejora es que ganen o empaten el primer partido de octavos. De hecho, estas condiciones las encontramos en la página oficial de EA Sports. Como te das cuenta, lo dicen en inglés, pero bueno, básicamente es eso. Ahora, en la página de FUTMOB podemos darnos cuenta que los partidos comienzan a partir del día 19 de marzo. Pero, habla de cuartos de final, ¿ok? Son cuartos de final de la UEFA Women Champions League. Pero aquí me surge la duda, ¿no? De qué va a pasar entonces con esta condición de gana o empata el primer partido de octavos. Y ya están básicamente en cuartos de final, ¿vale? Porque, bueno, aquí dice clasifica semis. En esta situación, bueno, quien gane cuartos, pues clasifica semis, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema. Porque ya están los equipos en cuartos. La situación es esta. ¿No será que se habrá equivocado? A lo mejor EA y no son octavos acá. Tal vez es gana o empata el primer partido de cuartos. Yo creo que es cuartos, chicos. Entonces, hay como que me hace un poquito de ruido. Pero bueno, de momento no hay ninguna mejora para estas cartas, ¿ok? Nada más dejándolo claro. De hecho, también en Foodbin no tenemos nada estipulado. No hay nada marcado. Entonces, vamos a esperar a los partidos de la UEFA Women's Champions League. Vientos. Y bueno, amigos. Llegamos al final del tracker completo de esta semana. Los Road to the Final. Espero que te haya gustado. Y espero que te haya dejado un poquito más claro la información. Y ver cómo estas cartas están mejorando, ¿ok? Yo me despido. Muchas gracias. No olvides dejar tu like. Suscríbete al canal y comentar aquí abajo qué te pareció el video. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el evento en directo. Claro que sí. Adiósito. Adiósito.